Cuidado. Sensibilidad. Mística. Mente, cuerpo y alma en unión con la naturaleza. Artesanos del sabor, del aroma. Capaces de producir tazas únicas. Cafés sublimes gracias al alto grado de dedicación artesanal. Así es nuestro café. El café de Colombia. Cafés hechos a mano por capicultores para quienes su oficio es un arte. Acompáñenme a conocer cómo producimos esos granos de café perfectos. Cafés arábicos suaves con sabores a confituras y frutas. Cafés exóticos con toques cítricos y aromáticos. Cafés de finca con aromas a caramelo y a flores. Cafés, ¿cuáles son los secretos que hacen del café de Colombia el mejor del mundo? Bienvenidos. Esta es Colombia. 3,500 especies de mariposas diurnas. La mayor variedad de ecosistemas bajo una misma bandera. Selvas húmedas, sabanas, bosques andinos y páramos. Tres cordilleras y dos océanos. La mayor diversidad de especies de aves. El Amazonas y el cóndor de los Andes. Aquí millones de años de evolución dieron forma a unas tierras volcánicas perfectas para la siembra de café. Su rasgo es la diversidad. Cafétales en los cuatro puntos cardinales. Hijos de la misma tierra, pero todos muy distintos. Cafés que crecen en territorios de alta montaña. Donde las nubes y las bajas temperaturas ayudan a la planta a conservar mejor sus azúcares. El resultado, tazas con aromas pronunciados y notas dulces. Cafés cultivados en zonas más bajas, lugares de más sol y menos lluvia en los que los cafetales crecen al amparo de sombríos. La planta respira tranquila la sombra. El fruto se madura lentamente, parejo, uniforme, dando vida a granos para tazas muy balanceadas con diversas notas. Cafétales desde los 800 hasta los 2.300 metros. Aquí y allá, miles de hectáreas de cafetales varían de manera prodigiosa en el material de los suelos. La altura, la cantidad de horas al sol, las humedades. La pauta de las lluvias aumenta el potencial de nuestras tierras. En lugar de posarse en un periodo, las precipitaciones se desplazan por el país a lo largo de los 12 meses del año. Así el café siempre está fresco. Mientras en el sur florece, en el centro inicia cosecha. Y en el norte, avanza la maduración. Se dice que el café fue traído a América hace un par de siglos por un religioso, mirando el horizonte colombiano. Seguro no alcanzó a soñarse con la diversidad de nuestras tierras y el cuidado de la gente que iba a cultivarlas. Los cafeteros colombianos. Son más de 500 mil familias. En su mayoría labran parcelas pequeñas, cultivos con un promedio de 1.4 hectáreas. Son capicultores que llevan en el corazón cada centímetro de sus cafetales. Hombres, mujeres, pueblos ancestrales. Más de 68 lenguas. Diversas generaciones trabajan más de 900 mil hectáreas de café 100% arábicos suaves. Llevan sus cultivos con la convicción de que el entorno debe prosperar a la par de las matas de café. En sus mentes, ecosistemas vigorosos. Son la certeza de granos saludables y bien alimentados. Cuando llega la cosecha, recogen uno a uno y manualmente solo las cerezas maduras. En sus canastos solo se ven frutos sanos y homogéneos en su mejor punto. Los despulpan y luego los fermentan. Saben que ese es un tiempo esencial en la formación de los sabores. Llegado el momento, el café se lava y manejan con inteligencia el agua. Los azúcares en el grano que producirán la caramelización, el dulce, el color, se protegen mediante un secado experto a la luz del sol. Un proceso auténtico. Una justa mezcla de innovación con trabajo artesanal. Así es como producimos más de 14 millones de sacos certificados de alta calidad cada año. Para alcanzar este nivel de excelencia, los cafeteros se organizaron hace más de 90 años a través de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Todo aquel que cultive más de media hectárea puede hacer parte de ella. Crearon un centro de desarrollo científico en donde investigan variedades, suelos, técnicas de siembra, de nutrición, métodos de cultivo, acordes a la riqueza de nuestras tierras y el potencial de nuestra gente. Todo ese conocimiento se transfiere a los caficultores para fortalecer sus cultivos y mejorar la producción de nuestros granos. El resultado, cafetales manejados como un sólido sistema de producción. Cafés orgullosos de llevar el sello de origen colombiano. Cuando elija una taza, queremos que tenga en cuenta que el café colombiano no tiene un solo y único sabor, ni un único proceso. Colombia es tierra de diversidad. Un territorio con un café para cada gusto y un gusto para cada café colombiano. Cuando el café pergamino llega a las trilladoras, dos terceras partes reciben el sello de denominación de origen de Colombia. Un distintivo oficial que reconoce que aquí se produce café arábigo suave, único y especial. Pero hay otra parte de las cosechas que se empieza a reclasificar, a etiquetar de acuerdo a procesos o notas características más privilegiadas. Algunos cafés se separan por su tamaño, su forma, la ausencia de defectos. Cafés para clientes que buscan granos excelsos de apariencia perfecta. Otro grupo maravilloso de nuestros cafés son aquellos que aportan a un mayor desarrollo y cuidado, tanto de las familias cafeteras como del medio ambiente. Cafés orgánicos, cafés que abrigan especies, que reforestan, que promueven el trato justo, la dignidad, la conservación del planeta. Y finalmente, el más selecto grupo de cafés colombianos, los cafés de origen. Cafés que se cultivan en microclimas magníficos, características ambientales irrepetibles, procesos manuales detallados, sensorialmente únicos, tan especiales que sus granos incluso se enumeran. Su origen se puede trazar hasta la planta. Granos de lugares en los que la naturaleza y su gente se confabulan para producir bebidas realmente irrepetibles. Cada mañana nuestros clientes piden café de Colombia. Mientras lo servimos, quisiera hablarles de muchísimas cosas. Hablarles de la altitud, del tamaño de la finca, el esfuerzo y la dedicación que tienen nuestros caficultores al producir estos granos de café. El café, el perfil de la taza, el aroma de nuestro café. Luego, lo servimos. En este momento no hay palabras. La taza lo dice todo. Pero vuelvo a lo mío. Trabajar con los mejores granos del mundo. Nuestro auténtico café de Colombia. Solo. Silencio. ¡Suscríbete al canal!